Sé que te acuerdas de mí Aunque digas que no Y tú te acuerdas de mí Sé que me llevas en mí Y a tu corazón No podrás desmentir Dices que eres feliz Con tu nuevo amor Pero tu mirada Te traiciona ya tu alma Y a la mía Nunca Nunca engañarás Yo sé que me recuerdas Y que aún me amas Y que aún Me amas Yo sé que a veces No es tu mejor dolor No es tu amor No es tu amor Con tu nuevo amor Pero tu mirada Te traiciona ya tu alma Y a la mía Y a la mía Y a la mía Mi amor Yo sé que me recuerdas Aunque tú lo niegues, aunque tú lo niegues Pero así tú lo has querido y ese es tu condena y tu mejor dolor Yo sé bien que me recuerdas y que aún me amas, y que aún me amas Yo sé bien que a veces lloras porque no has podido olvidar mi amor